Navidad 2020 La lucha encarnizada entre dos líderes políticos Devastó nuestro país La cultura desapareció Cerraron todas las salas de cine, teatros, museos No quedó un atisbo de arte por ningún sitio La Navidad perdió su color Y ya nadie recibía regalos Los niños entregaban los de años anteriores Como pago Para poder recibir una educación básica Solo se conservó una televisión gigante Donde la gente Como zombies vivientes Se aferraban a la salvación Sálvame, por favor Susurraba todo el mundo en un bucle sin sentido Pero no Aún estamos en 2014 Y aún no estamos a tiempo En Navidad Vuelven los sueños, las promesas, la fortuna y la paz Se imprenan al aire de ilusiones y de felicidad Viendo a los niños sonreír Vuelvo a la infancia del recuerdo cuando Vuelvo a la infancia del recuerdo En Navidad En Navidad Siempre mi casa estaba abierta a quien quisiera pasar Una sonrisa y un buen vino Pura felicidad Y en el recuerdo lo que faltan Lo que cuidan de nosotros desde el más allá Y en Navidad Y la magia llega a tu casa Abre puestas de par en par Que se acerque a una nueva vida No renuncia a disfrutar Y dibujate una sonrisa Que ha llegado la Navidad Y en Navidad Y la magia llega a tu casa Abre puestas de par en par Que se acerque a una nueva vida No renuncia a disfrutar Y dibujate una sonrisa En Navidad Llega el reencuentro La familia unida nunca jamás Sueña a los niños Y el milagro Siempre vuelve a pasar Si has sido bueno o buena niña Y has soñado con la fuerza de un volcán Y en Navidad Y la magia llega a tu casa Abre puestas de par en par Que se acerque a una nueva vida No renuncia a disfrutar Y dibujate una sonrisa Que ha llegado la Navidad Y en Navidad Y la magia llega a tu casa Abre puestas de par en par Que se acerque a una nueva vida No renuncia a disfrutar Y dibujate una sonrisa Que ha llegado la Navidad Y en Navidad Y la magia llega a tu casa Abre puestas de par en par Que se acerque a una nueva vida No renuncia a disfrutar Y dibujate una sonrisa Que ha llegado la Navidad Y en Navidad Y la magia llega a tu casa Abre puestas de par en par Que se acerque a una nueva vida No renuncia a disfrutar Y dibujate una sonrisa Que ha llegado la Navidad Que ha llegado la Navidad Abre puestas de par en par Abre puestas de par en par